un saludo tengan todos como siempre te digo espero que la estés pasando bien en este día que traemos para hoy para hoy te vamos a estar hablando acerca de los resultados del día ayer donde varios cubanos varios cubanos vieron acción ya no son muchos ya no son muchos cubanos los que vemos diariamente en mlb pero de igual manera esperamos que esto sea un año productivo para los nuestros también hablarte y porque no del caso de hacer pues señores que empezó a todo tren en la liga mexicana con el veracruz como siempre te digo mi nombre es useis esto es el combo deportes yo no me demoro más ni te demoro más tú sabes ya comenzamos y y y i i i comenzando con algunos resultados del día ayer donde los gigantes de san francisco señores vencieron tres anotaciones por uno a su similar de los marlins de miami marín señores que van siguen en picada tienen solamente cuatro ganados y 15 partidos perdidos algo parecido a lo que le está pasando a los astros ya te voy a contar más adelante bueno como te decía los gigantes de san francisco mencionó tres anotaciones por uno a su similar de los marlins de miami el cuadro jorge soler viendo acción como sexto madero y designado se fue de 3-2 con carrera anotada y boleto en su labor en otro de los partidos otro de los partidos los tweets de minnesota cayeron dos anotaciones por cuatro sobre los orioles de waltimore que siguen encaminándose siguen encaminándose en la liga americana del parecer esto viene siendo como el mismo rumbo viene siendo el mismo rumbo del año pasado recuerden ustedes que fue el equipo que más ganó en la liga americana de la pasada temporada pero bueno cuatro anotaciones por dos ganaron los orioles donde el cubano jenier ganó señores con espectacular forma señores en una entrada completa no permitió ninguna libertad solamente regaló un boleto y dos ponches dos abanicados o dos chocolatines en su labor en otro de los partidos ranges de tensas que vencieron por la mínima cinco anotaciones por cuatro a los tires de detroit el cubano josa olis garcía viendo acción como cuarto madero se fue de 3-1 con un carrera anotada 2 remota para ayudar a su equipo en la victoria a olis garcía que estuvo días atrás bastante apagadito estuvo bastante apagadito pero ya regresó ya regresó siguiendo dando palos como nos tiene acostumbrados otro de los partidos celebrados en el día de ayer bravos de atlanta vencieron por la mínima igualmente en extra innings cinco anotaciones por cuatro a unos astros señores que no tengo ya no tengo palabras no tengo palabras para decir cómo andan los astros que le pasa a los astros no sé si es problema de los jugadores que no se prepararon bien para esta temporada pero lo que sí es el resultado que tienen paupérrimos señores de nada más y nada menos que seis victorias y 14 derrotas 14 derrotas solamente superados en toda la mlb por los medias blancas de chicago y los marlin de miami 14 derrotas cuando hubiera sido o debiera haber sido lo contrario porque talento equipo señores y madera tiene los astros juston para darle la vuelta pero esto no se trata de un día para otro ya habían informado la gerencia del equipo había informado que el lanzador justin berlander está a punto del regreso a punto de regreso pero creo que no es la solución no es el único que tiene que aportar a esa causa porque los demás pitchers también tienen que aportar a esa causa y ni hablar del bateo que se pierde en momentos señores en los momentos cruciales se pierde el bateo por los astros de houston el cubano jordan álvarez viendo acción en el expil se fue de 52 y segundo madero con dos carreras anotada remolcada y un batacazo enorme obviamente enorme batacazo del cubano señores para poner su quinto batacazo de este año que como siempre aquí en el pombo deportes te traemos ahí te va y Gracias por ver el video. Otro de los que vio acción en este partido fue el cubano José Abreu que regresó de nuevo. Pero sigue de mal, pero de mal, de mal en peor. Este Abreu no lo conoce nadie. Este Abreu no lo conoce, no es conocido en MLB este Abreu. Esto lo cambiaron. Digo yo que lo cambiaron. O digo yo que ya dio lo que iba a dar en MLB y ya está como se dice vulgarmente en la calle. Bueno, te cuento. Se fue de 2-0 con boleto y está batiendo ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Ni averaje de bus. 0-78. Bien por debajo. Otro de los jugadores que vio acción. Y este sí, está dentro de lo mejor de lo mejor, señor. Primeramente con los bravos de Atlanta y también en MLB. Fue el cubano Raizel Iglesias. En una entrada completa, señores, regaló solamente un boleto y no le dio libertad ninguna. De ningún tipo a los astros de Houston. Su promedio de carreras limpias está estabilizado en 2.84. En otro también de los encuentros celebrados en el día de ayer, los Cubs de Chicago vencieron 5 anotaciones por 3 a los Diamond Bat de Arizona. Donde el cubano no tuvo mucha suerte. Lourdes Urriel Jr., señores, viendo acción, en el left field se fue de 4-0. Pero sí cabe destacar que este es uno de los jugadores cubanos, hoy por hoy, más completo, al menos de esta reciente temporada 2024. Y como te decía en otra de las noticias acerca del cubano Yacier Puig, que está habiendo acción con el equipo veracruzano de la Liga Mexicana de Béisbol, ya empezó a hacer lo que nos tiene acostumbrados, esos batacazos de vuelta completa. Ya te cuento, Yacier Puig en la derrota, 15 anotaciones por 5 del Veracruz contra los Bravos de León. Registró 3 turnos al bate, donde tuvo 2 anotadas, 1 indiscutible y 2 impulsadas. Batacazo de vuelta completa, que como siempre ya comenzó a dar palo. Y aquí, como siempre, te digo, te lo ponemos. ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Como todos sabemos, el pelotero cubano, señores, esperaba una oportunidad en las mayores, luego de su gran temporada de invernar con los tiburones de la Guaira, y que le dieron muchas oportunidades, y él no dudó en recompensar a la organización ganando el título de la Liga y además, obviamente, de la Serie del Caribe. A pesar del gran estado de forma, Puig no recibió el llamado alguno para estar en la MLB, parece que se mantiene su veto. Se mantiene su veto en la Gran Carpa, donde además, su talento podría ser muy útil para organizaciones pequeñas que están en reestructuración. Este es el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, que es una liga bastante fuerte, una liga bastante fuerte y acertada, porque en esta liga, si usted no está presto en la semana, usted está del otro lado, como el que dice, está fuera y sin equipo. Así que todo el que es de esta liga, todos lo saben, todos lo saben, tienen que llegar ya calientes, porque aquí no te dan mucho chance. Y este cubano, al parecer, llegó demostrando de qué está hecho, la calidad que tiene y la madera que aún ostenta. En otra de las noticias también, otra de las noticias, el recién ascendido, recién descendido, el caso de Oscar Colás, que los medias blancas de Chicago le habían dado el llamado y el aviso para subirlo a MLB, fue bajado de nuevo, ustedes lo saben, después que lo bajaron, siguió dando palo en las menores. Y aquí te pongo el batacazo número 3 del cubano Oscar Colás, que sigue quemándola, sigue quemándola en ligas menores. Esperemos que tenga la suerte de volver a subir y que no sea tan efímera su participación con los pati blancos de Chicago. Aquí te pongo el batacazo número 3 de este fenomenal jugador. Ahí te va. Y aquí te pongo el batacazo número 3 de este fenomenal jugador. Como siempre te digo, si quieres estar enterado de todas las noticias o de todo lo que está pasando con respecto a los cubanos que están viendo acción en la MLB, y por qué no en las ligas del Caribe, señores, siga el Combo Deporte. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Déjame tu like, déjame tu comentario, comparte para que otras personas puedan visualizar este video. Como siempre te digo, por hoy estamos terminando, pero mañana, una vez más, no sé a qué hora, pero vamos a estar ahí, señores. Mañana, una vez más, estaremos con más. Chao. 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 ¡Suscríbete!